Para fomentar la cultura y los valores entre los jóvenes, el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid se ha propuesto colaborar con los profesores de la enseñanza secundaria. Así, el Certamen de Docentes Literatos se ha estrenado con las jornadas en homenaje a Antonio Machado, quien, además de un poeta excepcional, fue maestro de bachillerato. A los honores al gran hombre de las letras, se une la entrega de premios del primer certamen literario y la proyección de la película La Lengua de las Mariposas, dirigida por José Luis Cuerda a partir del relato ¿Qué me quieres amor? de Manuel Rivas. La presencia de ambos creadores es parte del atractivo de este martes en el campus de Canto Blanco, un variado programa de actividades culturales en el Salón de Actos de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Autónoma. La secundaria y la universidad se funden en la zona norte con el propósito de defender la literatura o el cine desde la juventud.